Contrarresta Godoy Cruz, pelota que viene para Jovi, recostado sobre la izquierda, recibe Vela, Vela la pisa ante la marca de Fritzler, la juega atrás y la asegura con García, se va adelantando, Emanuel García la pone por bajo para que Galeano domine como número 4, adelantada en un terreno granate, la deja para Zucchi, domina el capitán, se conecta con Ceballos, puerta del área, domina Ceballos, la meta a la media luna para Leandro Fernández con zurda, al arco, tiró... Gol, 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 golazo, 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 golazo de Leandro Fernández, una pegada majestuosa con los dos perfiles, pero con zurda haciendo derecho, parecería que nació con ese perfil, porque cada vez que hace goles con su pierna izquierda, son golazo, son para ponerlos en un cuadro, como este remata el ángulo, después de una muy buena triangulación de Godoy Cruz, en una jugada que parecía una más, Ceballos la fue llevando a la puerta del área, conectó a la media luna, para Leandro Fernández que enganchó para su perfil, sacó el zurdazo al ángulo izquierdo de Monetti, que claro, voló, pero nada pudo azar, y en el minuto 26 en un partido que lo tenía Lanús como dominador, que lo sufría el tomba cada vez que lo atacaban, Leandro Fernández sacó del manual una definición fantástica, es un futbolista que es determinante si él lo quiere, y cuando juega en equipo, y cuando lee el partido, consigue goles de esta factura, por Leandro Fernández, golazo en el Malvinas Argentinas, el tomba se pone arriba en el marcador, uno para Godoy Cruz, cero para Lanús, qué golazo que hiciste Leandro, por favor. Deberá empezar a definir los partidos porque es el propio tomba el que se lo complica solo, a veces. Sí, hoy le escasean las opciones de gol, no ha tenido más allá del gol de Fernández, después no ha llegado con peligro. Centro de Velázquez, por abajo está Melano, gol. Gol, gol de Lanús, gol de Lanús, Melano en el punto del penal, lo decíamos, es cierto, no había tenido situaciones de gol, había sido 100% efectivo el andar en ofensiva del tomba, pero Lanús cuando aceleraba, cuando abre la cancha es peligroso, aunque le faltaba claridad, Velázquez se adelantó como todo el partido, el centro de rastrón, una falla defensiva, Melano se arrojó, casi pidiendo permiso, venció a Sebastián Moyano en el minuto 38, cuando estaba tranquilo en el partido Godoy Cruz, una historia que se repite, lo empata la visita por Melano, en el quedo defensivo del tomba, en la poca reacción tal vez de Moyano, lo cierto es que el partido ahora está 1-1. El lateral es para el tomba, a la altura de la línea central, lo va a tomar por la derecha, Lucas Ceballos la mete a la media luna, buscándolo a Jovi Fritzler, devuelve de cabeza allá, la mete el pelotazo largo, atención, el pique a Olivares, viene con Melano, va Melano, mete el cuerpo, Melano, giró, está el gol de Lanús por la derecha con Ortiz, se mete en el área, en frente del arquero, tiró, cruzado, gol. ¡Gol! 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 El marciano Ortiz, ¿de qué planeta viniste? diría Víctor Udo, apareció el marciano Ortiz solo, tras un contragolpe modelo, el pelotazo largo le decíamos, guarda el pique a Olivares, le ganó Melano, giró, la abrieron por la derecha, apareció solo, el marciano Ortiz como número 7, como puntero diestro, remató, cruzado abajo, al ratonero del palo derecho, nada pudo hacer el arquero, y en el minuto 46, casi, en el último suspiro, Lanús, se pone arriba en el marcador, en un partido cambiante, que lo tenía arriba el tomba, sin embargo se lo dio vuelta, cuando estamos por finalizar, por el marciano Ortiz y de contragolpe, Lanús ahora gana en Mendoza 2 a 1. Ahí lateral, sobre la izquierda que le pertenece a Lanús, apareció Gustavo por primera vez en el partido, ¿no? Se asomó a dar alguna indicación, exactamente Martín, está dando indicaciones, también habla con Guillermo, no me sorprendería una modificación. Sí, se enoja con los suplentes, ¿no? Abre los brazos, mira el costado, pero usted sabe que me parece que el de la remera negra es Guillermo, ¿eh? No, no, pero recién el de la camisa... Ah, el de la camisa celeste, no lo llegué a ver, disculpen, disculpen. Se asomó recién por primera vez Gustavo. Ah, se enoja con todo el mundo Gustavo, ¿no? Es resongón. Sigue enojado con Silva, me decían recién por ahí. Ah, bueno. Bueno. Miren Melano, que caño que tiró Melano, tiene el tercero por arriba, Golazo, golazo, gol de Lanús. Qué golazo que hizo, por favor, Santiago Melano. Sobre la raza de fondo giró con un caño, eliminó su marcador. Tenía el ángulo cerrado ante la salida de Sebastián Moyano. Melano la pinchó, la pelota entró por el segundo palo sobre el caño izquierdo. Y Melano, que es centro delantero sin el físico de esa torre, de ese referente, en la habilidad, saca ventajas. Un gol maravilloso, un gol sensacional desde lo individual. Melano, en el minuto cinco del complemento, dice que ahora el Granate estira diferencias en el marcador. Ahora está más cómodo el tanteador, Lanús. Derrota 3 a 1 a Godoy Cruz. Qué golazo que hizo, por favor, Melano, para ponerlo en un cuadro. Se retiró con la número 33, Emanuel García. Ingresó con la número 18, Agustín Díaz. Bueno, un cambio audaz, ¿eh? Porque García es el único que puede contener en la mitad de la cancha. Sí, sí, este sí, verdaderamente me sorprendió más que el anterior. A ver, que se entienda. Me sorprende, no digo que esté mal, ¿eh? El cambio. Está bien. Viene Melano, la roba por el cuarto, define por arriba. Qué golazo, qué golazo, señores de Melano, por favor. Hasta ganas de aplaudir, me dan. Gol de Lanús. Santiago Melano. Si algo le faltaba. Es cierto que en el tercero la picó. Pero Néstor entró por el medio a espaldas de Olivares. Que mira, que busca consuelo, pero que no encuentra explicaciones. Galeano se toma la cabeza. Viera mira el piso. El equipo defensivamente ha hecho un partido para el olvido. Melano se filtró por el medio cuando salió presuroso Moyano. A la altura de la medialuna la pinchó. La tiró por arriba con suma tranquilidad. Y con toda la jerarquía de este delantero fenomenal. El tercero en su cuenta personal. El cuarto de Lanús. Minuto 19. Para seguir estirando cifras en el marcador, insisto. Me parece exagerado. Pero Lanús ha aprovechado todo lo que ha generado en ofensiva. Y el tomba ha estado lejos del arco de Moretti. Otro golazo. Otra gran definición de Melano. Ahora el partido lo gana Lanús. Pero 4 a 1. Por más que vaya perdiendo. No puedes acomodar toda la estantería. Sumando tanta gente en ataque. Si no hay un patrón de juego. Claro. Exactamente. La pierde Zuki. La roba Benítez. Pelota encortada para Melano. Otro más de Melano. Otro más de Melano. Otro más de Melano. Gol. Gol. De Lanús. Otra vez Melano. El cuarto. En su cuenta personal. Se durmió Zuki. La mitad de la cancha se la robó. Oscar Benítez. Oscar Benítez la metió en cortada. Cuando avanza Olivares ya no sabe qué hacer con él. Enfrentó al arquero. Parecía que la empalaba otra vez. En esta dijo no. Tocamos por abajo un palo. Y en el minuto 27. El cuarto de Melano. El quinto de Lanús. Qué cachetada. En el Malvinas Argentinas. Lanús 5. Codicruz 1. Ya no quedan calificativos para Melano.